hacemos un llamamiento para ver si alguien quiere venir con nosotros a los guachinches que sepa que la única condición bueno son dos condiciones en realidad en la primera es que va a haber una cámara siempre grabando y la segunda es que si algún día se saca dinero de esto no va a percibir ni un duro igual que pepe qué tal muy buenas bienvenido a otro vídeo de guachinches con pepe espada el vídeo anterior te dejaré un enlace por aquí que estuvimos en el parralito ha tenido un éxito tremendo ha sido el primer vídeo después del verano y la gente lo estaba esperando como agua de mayo vamos a ir a un guachinche que vimos precisamente vecino del parralito que está muy cerca que se llama cho pepe que como a pepe espada le gustó mucho el vino de allí del guachinche el parralito pues seguramente tendrán unas viñas parecidas aunque después depende del tratamiento el vino y todo eso sigue siendo mejor el de los gómez el de los gómez no? sí pero este no estaba mal por cierto ya me han puesto un comentario en este vídeo del parralito que me han puesto que eso no es un guachinche guachinche en realidad son los que tienen vino hasta que se la acaba y dan spray agua pero eso prácticamente ya no lo cumple casi ninguno el guachinche verdadero verdadero salvo que sean terratenientes nadie tiene para tener vino hasta después de mayo o junio todo el año no? claro yo también busqué lo dije en otro vídeo que la palabra guachinche viene al parecer de cuando los ingleses venían aquí a mirar mientras recolectaban el vino en la piña y le decían I'm watching you I'm watching you te estoy viendo en guachinche 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 vale y de ahí venía lo de guachinche y en principio pues es gente que tiene vino de su cosecha propia y que ofrece comida digamos casera cuando la gente va a hacer la vendimia pues le daban comida casera nosotros estamos yendo a los sitios en los que en google maps o los sitios que nos recomiendan que pone guachinche en el parralito en el cartel nos pone guachinche en google maps y nos lo han recomendado y vamos viendo de todas maneras nosotros mismos somos críticos en el sentido de decir esto no es guachinche esto parece un restaurante bueno pues se dice guachinche guachinche ya puestos a ser puristas totales algunos no tienen ni mesa te comes ahí en la barra y después te ponen ahí una garbanzas y unos tollos y poco más y chochos y vino y se acabó correcto también intentamos ir a guachinches que sean guachinches digamos escondidos entre comillas que sean tradicionales que no sean populares así es posible que no tengan cartel es verdad que de alguna manera pues quizá los desvelamos porque a lo mejor pongo la ruta porque digo que es aquí allí y todo eso y tradicionalmente además los guachinches suelen estar por el norte de la isla que alguna vez hemos venido Pepe y yo y aparte de que vamos viendo que hay carteles de guachinche o que pone algún cartel de guachinche pues alguna vez nos hemos planteado incluso el venir un poco a la aventura porque realmente la vas a encontrar y también le puedes preguntar a algún vecino conoce algún guachinche a lo mejor te lleva a un garaje a un salón a una casa de al lado que hay guachinche ya me acuerdo como se llamaba el guachinche donde estuvimos Pepe el cañonazo ¿de acuerdo? sí, sí, joder eso fue como un restaurante eso un cañonazo eso un restaurante y nada más es verdad que algunos guachinche a los que vamos tienen la R en la puerta del restaurante y hay otros que son como por aquí había uno que ponía guachinche pero se ve como un sitio como muy moderno tipo restaurante bueno ellos ponen guachinche y después tienen 25 platos ¿cómo se llamaba aquel que fuimos Pepe que no tenía ni cartel ni nada? ah, sí, uno que no encontraba en la puerta que es como el garaje de al lado dejaré un enlace por aquí porque estamos ahora mismo espesos ese estaba tan escondido que tuvimos que preguntar a los vecinos exacto dicen, no, esa puertita que hay esos son los buenos y además muy buenos, ¿eh? el guachinche, por cierto muy bueno, muy bueno muy barato, muchísima cantidad de comida, recuerdo que casi no pudimos con la comida un servicio muy bueno, se notaba que era gente del lugar, que iba ahí, que lo conocía el día están capotados, hay un montón de alicios te explica que son los alicios que hay gente que nos ve fuera de aquí los alicios, quien vea los telediarios los nombran todos los días en Canarias, en la meteorología son unos vientos que en verano son muy fuertes aquí y gracias a eso, el verano, en cuanto a calor es bastante más benigno que en la península esos son los vientos que se utilizaban para ir a América los alicios vienen y pasan entre las islas y después, seguidos por los vientos, en aquella época pues, donde te llevan al viento y entonces los españoles tenían la mejor cartografía del mundo por eso los piratas de los ingleses, no los ingleses, sino los piratas de los ingleses pues unos piratas, iban siempre a por los barcos españoles para robarles la cartografía ya no solamente los botines de mercancía y de los impuestos de las provincias españolas que no eran colonia, eran provincia bueno, también hay que apuntar que estamos quedando últimamente ahí que quedamos en la Repsol en la Repsol del Alcampo, siempre para coger la autovía ya para el norte algún huachinche tenemos pendiente para ir al sur, pero estamos quedando a la una menos cuarto para no pillar cola, para llegar con tiempo, digamos que no haya gente este de Tacoronte de aquí, a la una ya empieza a haber cola para entrar claro, llega un momento en el que te encuentras gente ya incluso a la una terminando de comer la cosa de los huachinches, y después con gente delante este Cho Pepe al parecer termina, cierra a las seis, también cabe la posibilidad de ir a comer a las cuatro hacer como una media mañana e ir a comer a las cuatro de la tarde para no encontrar cola si no, la mala suerte que puedes tener con un huachinche es que llegues de la península y dices, vamos a ver uno de estos huachinches, y tú normalmente te vas y dices, venga vamos a la hora de comer a las dos, a las dos y media, y a lo mejor te toca esperar una hora y media porque a esa hora, pues está en pleno apogeo, ya han metido a gente que llevaba un rato esperando en la cola y a ti te toca esperar una hora, una hora y media, depende del huachinche, depende del día, depende de la situación Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Bueno, pues ya hemos comido aquí en el huachinche Cho Pepe, que le he preguntado a la camarera, muy simpática La camarera es la nieta de Cho Pepe, ya el difunto Cho Pepe, el servicio es muy bueno, la verdad es que hemos llegado a una hora muy buena porque después ha empezado a llegar gente, no mucha, además ha comido rápido, el servicio está ya sola, pero va a toda velocidad para arriba y para abajo, y supongo que su madre es la que está en la cocina y hemos tomado una cuarta de vino, que no sabemos el precio ¿Qué tal es el vino Pepe? El vino bien Le he preguntado por el vino si era de aquí y me ha dicho que sí, de la Matanza Entiendo que no me ha dicho si nuestro, a lo mejor como en el Parralito, pero que hay de aquí, de la zona de la Matanza Y después, aunque salimos a 25 euros cada uno, pero es que era para comer cuatro Hemos pedido, a ver, hoy ha sido el potaje de berro, explica el potaje de berro El potaje de berro estaba muy bueno, llevaba los berros Llevaba costillas Llevaba el berro al natural, no desguazado las hojas, las hojitas, que es como lo hacen mucho Lleva las hojitas solo y tal, este llevaba las ramitas y de todo, con papas y piña y carne Bueno, Marco quería gofio, a mí me repatea, a él le gustó y después se empachó Explica lo que es el gofio Pepe, que se toma mucho aquí, en Canarias El gofio es una harina triturada, trostada, y la pueden sacar del trigo, de la cebada, del maíz, de lo que tú quieras Come todas las harinas Y se utiliza, lo utilizan mucho, toman leche con gofio para desayunar, se lo echan como espesante a los potajes Bueno, aquí en Canarias, para los que no tenemos la costumbre, yo por lo menos el gofio Me gusta el gofio preparado, sólido, bien, lo que hacen en la romería, el gofio amasado, entonces puedo comer un poco Es como un mantecado, algo así Coger y echarle gofio a la leche y eso, no puedo Bueno, yo sí le he echado el potaje de lentejas y todo eso sí le he hecho, que aún espesante Y yo creo que el escaldón se hace también con algún tipo de, tiene que ser algo parecido al potaje de berro Sí, con lo que hacen en un potaje, pues le ponen tal, lo amasan todo, a mí me gusta espeso cuando lo como Si es caldo como te lo has comido hoy, no puedo Y después, bueno, pues tiene un... Que te lo hiciste tú, claro, a tu gusto Tienen un montón de cosas en la carta, tenían sardinas que nos hemos visto tentados de probarlas Croquetas Tenían escaldón también Escaldón Tienen un montón de cosas Pero es que entre dos no podemos comer más Exacto O sea, hacemos un llamamiento para ver si alguien quiere venir con nosotros a los guachinches Que sepa que la única condición... Bueno, son dos condiciones en realidad La primera es que va a haber una cámara siempre grabando Y la segunda es que si algún día se saca dinero de esto, no va a percibir ni un duro Igual que Pepe Bueno, y después nos hemos visto tentados por la parrillada Ya le dije yo que iba a ser mucho Y él dice, no, pero que haga una para dos y tal Digo, se seguirá siendo mucho Hemos dejado una parrillada con casi un pollo entero Sí, es verdad Es que ha sido un pollo entero prácticamente Después un chorizo grande, ha sobrado de todo La morcilla buenísima La chistorra La chistorra buenísima Salchicha también buenísima Después el bichillo Bueno, el bichillo lo hemos probado en otros sitios mejores Yo no lo he probado ¿No has comido nada? No, no, no he comido bichillo hoy Bueno, pues yo el pollo, el chorizo y parte de la chistorra la llevo aquí O sea que es que realmente hemos pedido una parrillada para dos, pero era como para cuatro Y hemos comido muchísimo, una barbaridad Al final, hemos pedido también un quesillo Un quesillo que hemos compartido Que hemos compartido por fin, porque Pepe no comparte nunca Y un café casero Con cafetera de aquí, ¿no? No café de express, sino café de toda la cafetera Que aquí por lo menos nos lo han puesto En total, 49,60 Salimos a 25 euros cada uno Pero es que en realidad, aquí llevamos una comida que si Pepe quisiera, que no va a querer Pero si se viene esta noche a mi casa, comemos otra vez Lo que hemos comido, entre 3, con 3 sigue siendo mucho Y con 4 ya se queda Pero bueno, por ahí va Con 4 a lo mejor hubiéramos tocado a 15 euros cada uno a lo mejor Yo creo que bien, el sitio es muy bien, el servicio es muy bueno Tienen redes sociales también, para que lo sigáis Tanto en Facebook, como en Instagram, como en TikTok Voy a dejar por aquí las redes sociales, por si lo queréis seguir Yo desde luego lo etiquetaré cuando ponga este vídeo Y espero que también me sigan Y que les guste la reseña El sitio nos ha gustado mucho, el servicio también El día está, yo creo que bastante bien también Sí, no nos has descharrado hoy Exacto, no hace calor, ni llueve Un día, la verdad, es que ni frío ni calor Cero grados Pues nada, esta es la vista que tiene del mar Al fondo del puerto de la Cruz, como siempre Y el valle de la Orotava Y el valle de la Orotava Bueno, pues nada, un entorno maravilloso Un día muy bueno Ya son las 3 de la tarde y ya nos vamos comidos Con los deberes hechos del día de hoy Y nos vemos en el siguiente vídeo De viajes Marc Aster